A ustedes, a nuestro invitado del momento, se trata de Juan Taveras, Juan E. Taveras, economista de profesión, profesor, docente universitario, y un gran amigo nuestro de hace muchos años, a quien vamos a conversar. Adelante, Juan Taveras, saludos, buenos días. Sí, buenos días, felicidades. Amado. Y gracias, muchas gracias. Carolina y los demás del equipo de producción de mañana. Bueno. Pues, felicidades de Navidad a todos los televidentes e internautas, podríamos decir, que siguen este programa y que esperamos que el año 2022, pues, sea mejor que este, porque eso es una aspiración de nosotros los humanos, de nosotros los dominicanos, de queremos mejorar, ¿verdad? Y eso es bueno, que la gente quiera mejorar cada año. Así es. Juan, este año termina con un conato de una reforma fiscal que no se dio porque finalmente el presidente de la República le habló a la ciudadanía y dijo que no, que no iba este año. Pero aparentemente sí irá. De hecho, Seara Hatton, tu amigo y profesor, dijo que era una mala decisión del presidente. Quizá no lo dijo con esas palabras, pero fue lo que quiso dejar dicho. Y sobre todo que este fin de año también termina con un aumento considerable en los productos de primera necesidad, en los productos del día a día. ¿Qué nos espera a nosotros a partir de los inicios del 2022? Sí. Bueno, las expectativas que hay con relación, primero, a los efectos, digamos, de la pandemia, COVID-19, que en el año 2021 comenzó un proceso de recuperación de la economía, no solamente de la economía dominicana, sino de la economía mundial. O sea, economías que se habían mantenido creciendo continuamente, como es el caso de la República Dominicana, sabemos en el 2020, pues, tuvieron resultados negativos. Ya en el 2021 comienzan a vislumbrarse resultados positivos, no en los niveles que anuncia el gobierno, de 13%. El crecimiento real anda de cerca de un 7%, aunque claro está. Pero entonces, ¿cómo así? El estimado que hace, en este caso, la CEPAL, que es el organismo de las Naciones Unidas, que estudia la dinámica de la economía de los países, de los países de América Latina, habla de cerca de un 9%. O sea, un 9% con relación al año de la pandemia, 2020. No se puede comparar con la pandemia. Pero con relación al año 2019, es menos de un 9% el crecimiento económico. Pero bueno. El gobierno está mintiendo ahí. ¿Eh? El gobierno está mintiendo. No es, no podemos decir directamente que está mintiendo. Es un problema de, vamos a decir que es error. Además, claro, está. ¿Cómo que es error? Error en términos del cálculo con relación al crecimiento, pero también es una decisión política. No vamos a decir mentir. Decisión política de calcular sobre la base de un año fallido, podríamos decir, el 2020. O sea, porque el crecimiento se mide de un año a otro. Ahora bien, en función del nivel de precio del 2019, si ajustado a los niveles de precio del 2019, la tasa de crecimiento no es un 13%. Eso es lo que queremos decir. Porque es bueno aclarar. Y es válido que se haga así, ¿es correcto? Partiendo de la situación que se vivió en este año pasado. No, 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 porque ahí hay un sesgo. Exacto. Podríamos decir, a punto de vista no solamente estadístico, sino de la realidad. Claro. Porque la realidad dice que los sectores productivos, de servicios, transporte, comunicación, comercio, a excepción quizás de finanzas, pues se evidencia que hubo un retraso en términos de su progreso, de su crecimiento. Esto será una manipulación de la información. Claro, eso siempre se da a nivel de los gobiernos, vamos a decirlo. Porque el problema, así como se da la manipulación en términos de salud y de educación, se da en el aspecto de la macroeconomía. Fíjense que a propósito que hablaba Amado de los anuncios del ministro de Economía, nuestro, por cierto, fue nuestro maestro en desarrollo económico, Miguel Seara. Claro. Tuvimos algunas experiencias juntos posteriormente en algunos trabajos. Pues, él hablaba de las prioridades de prioridades, a propósito de hablar de que el presupuesto de 2022, aún siendo aprobado por el Congreso, debe ser reestructurado. Y es precisamente porque, como el gobierno no quiso asumir la reforma fiscal, y cuando se habla de reforma fiscal nada más se piensa en aumento de impuestos. Reforma fiscal es reestructuración del sistema de cobro de impuestos, que necesariamente no es aumento. Tienen que haber algunos aumentos de impuestos, pero con relación a la evasión, ya nosotros en un programa aquí decíamos que hay una evasión de más de un 25%. Y si nos vamos al impuesto de las altas rentas, de quien debe pagar más, ahí puede llegar hasta un 40% la evasión. Los que reciben ingresos fijos como empleados, los que reciben los profesionales de honorarios, no tienen manera de evadir impuestos. Pero si las grandes empresas, los que tienen grandes patrimonios en este país, tienen la oportunidad de evadir impuestos. Entonces, ese es un punto que cuando se habla de la reforma fiscal, también no se quiere tocar, y obligatoriamente. Cuando se habla de reformar el presupuesto luego de aprobado, porque hay algo, cuando se habla de reforma del presupuesto de 2022, hay que esperar al mes de junio, porque según la nueva ley de presupuesto, con relación al presupuesto complementario, es cuando se cumplen los primeros seis meses del año que se puede hablar de ese reajuste del presupuesto a partir del desempeño de los ingresos y los gastos públicos. Entonces, hay algo con relación a eso. Precisamente el ministro habla de educación de calidad, habla de la inversión en salud, señaló que dentro de los logros está una inversión de más de un 95%, pero del sector privado, o sea, de la inversión que se ha hecho en el país, él mismo reconoce que un 95% es del sector privado. Entonces, quiere decir que la inversión pública es solo un 5%, cuando el sector público, desde el punto de vista del PIB, representa más de un 30%. No, hay una contradicción. ¿En qué se han ido los recursos del Estado en el 2021? En gastos de consumo más que, gastos corrientes más que en gastos de inversión. ¿No ha habido un retraso en términos de las inversiones públicas? Defina consumo, entonces, para que el pueblo de acá quizá no entiende. Cuando hablamos desde el punto de vista del gobierno, hablamos de los gastos corrientes, pago de nóminas, materiales y suministros, todo lo que se consume. Inversión, inversión en las inversiones públicas, construcción de escuelas, carreteras, hospitales, infraestructura en general. Eso es inversión pública, entonces. El anuncio. Hay una, precisamente en el desempeño del presupuesto de 2021, hubo un retraso que debe ser recuperado en el 2022, pero en la actual circunstancia de que hay un problema de que el presupuesto público no está basado en recursos que aumenten, recursos recaudados internamente. Entonces, la alternativa que va a tener el gobierno, si es así, como ya inclusive lo hemos señalado anteriormente, es que los recursos para el presupuesto, sobre todo para inversión, van a ser sobre la base de aumento del endeudamiento, que estamos hablando, que en el año 2021, o sea, desde el último trimestre, cuando inicia este gobierno de 2020 y 2021, el endeudamiento en el país ha aumentado desde el punto de vista de la producción, o sea, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, pasando de 50 a casi 70% del producto. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que se producen, ahora antes eran 50 pesos que estaban comprometidos para pagar deuda, pero ahora va a ser cerca de 70 pesos por cada 100 que van a estar comprometidos. Y si a eso le agregamos que para poder aumentar las inversiones públicas, se tenga que seguir endeudando, entonces vamos a llegar pronto a un 100%, como está Estados Unidos, que tiene el 100%. Un 80% que ha aumentado, usted nos dice acá que no ha sido invertido, sino en gastos corrientes, o en gastos del gobierno, no en inversión. Sí, más de un 80% del presupuesto es en gastos corrientes. Entonces, cuando se habla de calidad del gasto, ahí la calidad del gasto ha bajado. Y un elemento inclusive que se destaca aquí es lo de educación. Miren una cosa. El 4% para educación, nosotros decimos el movimiento amarillo, planteó, y ese es uno de los grandes retos del gobierno, se planteó que se aportara un 4% para la educación, y que eso iba a repercutir en la calidad de la educación. Pero la prueba PISA más reciente, que es de 2018, nos dice que contrario a lo que se vislumbraba, nosotros estamos en los niveles más bajos, en términos de los indicadores de calidad de la educación a nivel mundial. Y a nivel mundial y a nivel de nuestros países. Uno de los últimos lugares, en términos de la prueba PISA y otras pruebas que se miden como indicadores, la calidad de la educación. Inclusive el ministro hablaba de que hay que invertir en calidad de la educación. Habría que ver entonces cómo se plantea invertir en calidad, porque en casi 10 años que tenemos, de que se comenzó a invertir el 4% en educación, eso no ha mejorado. Entonces, ese es precisamente un gran reto. Y hablamos de presupuesto, porque bueno, ya educación tiene su presupuesto de un 4%. Pero el problema no ha sido solamente de recursos, ha sido un problema de estrategia para mejorar la calidad. Y en salud también ahora tenemos un gran reto, porque antes no existía el problema de las secuelas, digamos, de la pandemia. Ahora, en el 2021 ya la tuvimos. Ustedes estaban hablando a propósito de eso, cuando ustedes de esta intervención, de cómo en salud va a seguir repercutiendo la pandemia, y otras que son endémicas en nuestro país. Entonces, también está planteado cómo resolver el problema de que hay que buscar más recursos para salud, y que entonces con estas limitaciones de presupuesto que tiene el gobierno, que está restringido, en términos de que tiene un gasto corriente muy alto, por un lado, y por otro lado, que cada vez que va a hacer inversiones, tiene que ser sobre la base del endeudamiento, sobre todo el endeudamiento externo. Maestro, una pregunta en ese sentido. Usted ha hablado de tres aspectos que quiero destacar. El endeudamiento y la inversión del mismo. La calidad del gasto. El tema de educación y ese 4%, que ahí tenemos los resultados, que lo que o se ha mantenido o ha disminuido, la calidad en la educación. O sea, estamos hablando de aspectos importantísimos para el desarrollo de una nación. Bueno, me gustaría escuchar, luego que usted establece este panorama, ¿cuál es su visión del mismo? O sea, ¿qué seguiría? ¿Qué esperanzas tenemos de mejorar o de cambiar? ¿O qué debería de hacer el gobierno? Eso por un lado. Y el tema de la inflación, me gustaría, por supuesto, que usted lo enfoque. Claro. Con relación a la calidad del gasto, y particularmente la calidad del gasto en educación, está planteado que se tiene que estudiar seriamente el problema. Miren, porque además tenemos que no se hacen los esfuerzos hasta ahora para mejorar la calidad. Estamos hablando de 2018, ahora, en el 2020 y 2021. ¿Qué se ha hecho? Fíjense los problemas que ha habido en las evaluaciones con relación a las inversiones en educación, en tecnología. Todos los cuestionamientos, recientemente un elemento crítico para la calidad de educación en el personal docente. Y ahora, inclusive, la comisión que se formó para evaluar eso, renunció no hace ni un mes, que renunció por los problemas de desorden que hay ahí. Y entonces, gente que está pensando, y qué bueno que piensen así, que reaccionen, de que hay un problema, un cuestionamiento a la calidad de ese personal que se va a elegir. Sí, por lo tanto, eso tiene que reorientarse. Y con relación al tema de la inversión, porque debe haber una relación entre inversión y calidad. Resultado, inversión y resultado. Fíjense, a propósito, recientemente, yo acabo de escribir un artículo con relación a ese tema, con la calidad del presupuesto y calidad de la educación, que evaluaba precisamente eso de cómo, por qué, si hemos invertido más en educación, la calidad en vez de aumentar ha disminuido. No entiendo. Entonces, hay estrategias para eso. Y ahí nosotros planteamos un mecanismo que tiene inclusive el Ministerio de Economía, que hace años fue creado un instrumento para evaluar, que se hacen estudios con relación a cómo medir la calidad y cómo alternativas para mejorarla. Tiene esa herramienta ahí para poder trabajarla. O sea, hay alternativas. Porque de recursos no puede hablar de que falta de recursos. Lo de salud, podríamos hablar de falta de recursos, porque salud no tiene un presupuesto por ley establecido, definido para fines de enfrentar, sobre todo situaciones como la que se presentó a partir de 2020. Sin embargo, distinguido, estamos hablando de que con relación a la inversión que se ha hecho, ha habido un aumento de la población estudiantil. La excepción prácticamente es prácticamente nula a raíz de lo del 4% y lo de la jornada tan extendida, porque ya los padres no tienen la necesidad de que, ¿verdad?, prácticamente de mantener a sus hijos durante la semana, sino que los estudiantes van directamente a la escuela desde las 7.30 de la mañana, le dan desayuno, le dan comida y le dan merienda. Y eso... No, de acuerdo. De acuerdo que eso... Además de la construcción de las aulas, tenemos la infraestructura y tenemos la plataforma. Solamente faltaría lo que tiene que ver con la estrategia. Bueno, indiscutiblemente, eso ha mejorado. Ahora bien, además de la calidad de vida de los maestros... No basta con eso, no basta con eso. Yo preferiría que tuviéramos lo otro, y que no tuviéramos estructura, ni muchachos líderes. Estamos en un mundo global, no estamos aislados como país. Y por lo tanto, tenemos que competir con otros países, en términos educativos, en términos de producción, en términos de negocios. Tenemos que competir. Somos una sociedad que estamos expuestos a la competencia, y por lo tanto, nuestro personal académico y nuestros egresados debe ser un personal de calidad que tenga condiciones de competir hacia el exterior. Esa es la lógica de la relación beneficio-costos. Pero eso también incluye las universidades. O sea, en el presupuesto público se debe aplicar la relación beneficio-costos. Significa que también hay un problema en las universidades, ¿verdad? O sea, eficiencia en el manejo de los recursos, además de la eficacia, cómo impacta los recursos que se invierten en los niveles de calidad en este caso. Distinguido, se espera una inflación mayor para el próximo año 2022. ¿Cómo impacta esto? Los precios de las canastas familiares, que es lo que básicamente el pueblo recibe de manera directa. ¿Y los salarios? Los niveles de inflación van a ser similares al 2021, según la proyección, porque los efectos que están produciendo esto son más de carácter coyuntural. O sea, la situación que derivó de la pandemia, del problema de falta de abastecimiento, el problema del transporte internacional, el marítimo, el hecho de que muchas empresas en estos países se paralizaron o se paralizaron. Entonces, ahora han llegado muchos pedidos juntos y eso ha generado una situación de aumento de los precios, los costos, digamos, de los productos que se producen o que importan a un país. Entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, en el 2021 eso tiene que ir mermando. Entonces, si es así, también en el país tiene el gran reto es que debe sentirse esos efectos ya a final de 2022 de que va cediendo lo que es la inflación por problema de logística, podríamos decir, cuando hablamos de logística, de la llegada de productos hacia el país. Que recuerden que somos un país que dependemos un tanto de las importaciones. Así es. Más del 60% de lo que nosotros consumimos, incluyendo el arroz, sus insumos que son para producir, son importados. Bueno, gracias Juan Tavera por tu participación, como siempre.